La CC Yo callao cartel, callao cartel, callao cartel Un mía, PSJM, vadafucka Y son varios, los que mueren por pistola de cigario No son caja, están buscando albertario Con las huevas de que ustedes no son varios No son varios Y son varios, los que mueren por pistola de cigario No son caja, están buscando albertario Con las huevas de que ustedes no son varios No son varios Y son varios, los que mueren por pistola de cigario No son caja, están buscando albertario Con las huevas de que ustedes no son varios No son varios Callao cartel en barrio Es la voz del pobre, la voz del pueblo Es la voz del odio, del amor, la del pastor y del sicario La voz de libertad, la voz del presidario La voz de tu vecindario Vamos barrio, levántate Si la vida te golpea, defiéndete Que nada te haga ver diferente Tu amanecer es tu poder De elegir lo que quisiste ser Lo mío es ser, no parecer Historia hacer antes de desaparecer Al destino vencer Como bandan, avanzar No retroceder Es ganarte el funk Sin daño a nadie hacer Dime cuántas veces tuviste que seguir Lo duro que fue caerte y pararte a combatir Esto es sentir, reflejar al escribir Como tal la realidad es la que te tocó vivir Dime cuántas veces tuviste que seguir Lo duro que fue caerte y pararte a combatir Esto es sentir, reflejar al escribir Como tal la realidad es la que te tocó vivir Ellos quieren imitarnos Ellos quieren igualarnos Pero se frena Mucha labia gruesa me enferma Ellos quieren imitarnos Ellos quieren igualarnos Pero se frena Mucha labia gruesa me enferma Se juntaron dos barrios Muertes a diario Sicario empilado al hit de la vitamina ¿Qué te pasa? Tenemos el control de la esquina Lo tuyo no combina Motherfucker please, dame chance nigga please De la payasada me río Al río cuerpo frío Sin ningún sajiro en la yeka Boca loca, historia, TNC Si, es que en el barrio Se están matando sin remedio Por cada pendejo hay otro pendejo y medio ¿Qué tal tipo? ¿Qué tal personaje? Y el domingo parece muerto en un reportaje Esto es TNC con los de Callao Cartel Lírica para todo aquel plan Manda que en un papel No lo puedes ver pero lo puedes tener Grabado que en un caseo quitado en una pared Y son varios Poco los de la vida tan bella El que no saca fulera te saca pico de botella Ten cuidado al momento que te sella El que te mete en la moto a pocos metros te atropella El que ni gas kikas somos barrio no te viento No nacen penal pero tampoco en un convento Somos lo mismo no cambiamos el acento Seguimos siendo portavoz de todo un bovimeck Y son varios los que mueren por pistola de sicario Los dos cajes tan buscando adversarios Con las huevas esto es que ustedes no son barrio Los dos barrios y son varios que mueren por pistola de Sicario los dos que están buscando adversarios Con las huevas es que ustedes no son barrio Los dos barrios son demasiado Vayan, 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 vayan pa' su casa Si no son de la raza, no entienden lo que pasa Ese es falta humildad, esa es la taza Pues bala, bala, ¿a quién le manda? Mirar de reojo, al desbojo, no me mojo con su mal actual Tampoco yo me enojo con su mal pensar Recapacita que las cosas son como son Y tratar, forzar, pensar a querer de más Puede provocar malas reacciones hacia tu persona Gente que se atora y te saca la muda a ti sin broma Razona, razona, L-A-C-S-J-M Son varios los que intentan caminar en este infierno Haciendo que sacre el cuaderno y no morir en el intento Por eso yo sigo atento y violento a todo enfrento Porque yo no soy rapero, narrador de cuentos, la historia no invento Varios los que intentan ser violentos Pero acabarán tirados en la jungla del cemento Son varios los que sangran en el piso Ruiz los que nos dispare si varios No son callas tan buscando a ser varios Y por la web hace que ustedes no son varios Llega el fútbol medio que metimos provocando el cero Y el cacique Quieres que llegue al fuego, mira esto te dan en fuego Llega el fútbol medio que metimos provocando el cero El ciladuzo, el ciladuzo, el ciladuzo Rapsodia, Rapsodia Llega el fútbol, que haya un cartel Llega el fútbol, 2009 Y hasta el liga